SILENCIO Ok, silencio todos Corre sonido Cántala en lo que se va 115V Marca ¿Qué hacen, no? Estamos haciendo que los zapatos no se vean nuevos Ya, es un poquito Solo para que no se vean nuevos ¿De quiénes son esos zapatos? De Mónica ¿Dónde hay gente? No hay gente, sí Hoy voy a llegar con una cena para mi prometida Y me va a decir que por favor no vaya porque está viendo una película prácticamente Lo cual me ofende profundamente Profundamente ¡Gracias! Ok Prevenidos, todos, silencio Silencio Corre cámara Marca Cuadro Acción Acción Sorpresa ¿Por qué te haces acá? Por acá Por acá ¿Qué? 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 Lo hice en mi clase de pasión Pero es que estaba en el punto climático de la historia No, no, no Ya sabes que no Pero la verdad es que casi ya no te veo Y pensé que iba a... Olvídate Ya me lo pongo Corte 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 Gracias.